Cuando nosotros tenemos una planta variegada es porque las hojas pierden su color o su pigmentación verde que normalmente tienen. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Me da gusto que estés por aquí. El día de hoy quiero que me acompañes a hacer un trasplante, bueno, varios trasplantes en realidad, de algunas de mis plantitas que encargué online. Estas son suculentas un poco más exóticas y algunos lit-top que, bueno, tenía algunos ya en mi colección, pero quería ampliarlo y hacer una decoración muy bonita en una maceta de cerámica con varios lit-top. Entonces es lo que vamos a intentar hacer el día de hoy. Primero, bueno, quiero enseñarte las suculentas que pedí. En realidad no les grabé un unboxing porque estaba demasiado emocionada abriéndolos y, bueno, olvidé grabarlo. Una disculpa por ello, pero en especial esta la estaba esperando con muchas ansias. Es una Echeveria Cropsum, espero haberlo pronunciado bien, Carrusel o Corrusel. Te dejaré de todas formas los nombres en la pantalla para que sepas bien cómo es que se escriben los nombres de las suculentas. Esta era difícil de conseguir, ¿eh? La había visto en varios viveros, súper, súper chiquitita y muy cara. De hecho, creo que como a la mitad de tamaño de esta. Entonces, la verdad, cuando encontré esta me pareció a muy buen precio para el tamaño que tiene. También encargamos una Echeveria de Cora, que es esta de aquí. Está muy bonita, es color rosada. No está tan exótica como quizás la Cropson, pero aún así son de las suculentas un poco elevadas de precio. Esta es una Echeveria de Cora, muy bonita. Y también encargamos varios litops como estos. En su gran mayoría son de un año, por lo tanto son chiquititos. Pero ya irán creciendo con los otros. Miren qué bonitos, la verdad es que las texturas que se ven en la parte de arriba se ven muy interesantes. Les estarán apareciendo los nombres en la pantalla. Al mismo tiempo, me gustaría dejarles en la descripción dónde fue donde las compramos. Porque las Echeverias las compramos en una tiendita de Facebook y los litops también los encargamos en otra página diferente. Aunque los chicos que nos enviaron las Echeverias nos obsequiaron un par de litops también. Este de aquí fue un obsequio de ellos. Entonces, pues ya tenemos más para la decoración litotesca que vamos a hacer con nuestra macetita. Bien, pues acompáñenme mientras les estoy platicando un poquito de los cuidados que hay que tener con nuestras suculentas que hemos comprado online. Y cómo podemos cuidar algunas de las suculentas exóticas. Porque, bueno, obviamente no las queremos perder porque han sido costosas. Entonces, les platico un poquito de sus cuidados y de las tiendas donde puedan conseguir estas plantitas. Ya tengo aquí preparado el sustrato para suculentas. Recordando que debe ser mitad tierra y mitad mineral. Puede ser perlita o tepujal. Yo utilizo la perlita porque se me hace ligera. Entonces, es la que utilizo. Por cierto, pueden utilizar más porción mineral dependiendo de la zona donde vivan. Si en su localidad hace muchísima, digamos que es fresco, pero hay mucha humedad, podríamos utilizar más perlita o más mineral. Porque probablemente se seque con más lentitud. Si la zona también donde vives llueve muchísimo, casi todos los días, durante muchos meses. También sería bueno utilizar material mineral, un sustrato mineral para que no vaya a estancarse el agua. En nuestro caso, en la Ciudad de México, en la zona metropolitana, la verdad es que es un clima agradable. No es muy caliente ni frío. Y la verdad, casi nunca llueve. Entonces, hay que utilizar un sustrato que, aunque sí es ligero, no sea tan mineral para que la suculentita también no vaya a sufrir mucho estrés por falta de humedad. Vamos a poner un poco de sustrato en cada macetita. En el caso de esta, que es la que vamos a utilizar para los litops, vamos a llenarla prácticamente toda. Y ahorita les muestro cómo vamos a meter aquí las raíces de nuestros litops. Muy bien, hasta ahí. Y en el caso de estas otras, que serán para las equeberías, vamos solamente a poner hasta la mitad. Y ahí está otra. Esta tierra que estoy utilizando tiene bastantes hojitas secas. Entonces, eso es bueno también para el buen drenaje en el sustrato. Normalmente, ahorita con el verano se me están más o menos secando cada... Bueno, estamos más bien en primavera, perdón. Se me está secando cada ocho días más o menos el sustrato. Entonces, cada ocho días estoy regando mis suculentas. Muy bien, empecemos con esta linda que vería que es la que estoy más emocionada por trasplantar. La quería poner en esta de aquí inicialmente, pero creo que está muy muy grande la maceta. Si se dan cuenta, las raíces pues no son tantas y no van a abarcar mucho la maceta y está muy grande. Entonces, vamos a utilizar esta otra más chiquita. Por ahora no tengo de cerámica. Quizás en un rato hagamos nuevamente un trasplante para ponerla en una casita diferente. Pero por ahora vamos a dejarla aquí en esta de plástico. Va a crecer muy bien. En realidad, las macetas de plástico para las suculentas les va muy bien. Es de las que más recomendaría utilizar. Y aparte son las más económicas. Pero bueno, muchos de nosotros quizás nos gustaría tener las suculentas. En especial estas que son exóticas en macetas un poquito más bonitas, ¿no? Pero bueno, así va quedando esta pequeñita. Normalmente las plantitas que son variegadas, como lo es esta de que vería, que quiere decir variegado. Cuando nosotros tenemos una planta variegada es porque las hojas pierden su color o su pigmentación verde que normalmente tienen. Y es porque les hace falta clorofila. Entonces se ven de este color blanco y con el sol quizás un poco rosadito. Pero en especial su característica es que se ve blanco. Estas exigen un poco más de cuidado. Así como cuando nuestra piel suele ser un poco más blanca, pues necesita protector solar y muchas otras cosas para que no vaya a enrojecerse demasiado y vaya a quemarse. Bueno, esta planta es igual. Aunque se ve muy bonito el rosado, si se excede demasiado en sol, esta podría llegar a quemarse mucho más fácilmente que una planta que no sea variegada. Entonces tengamos cuidado con la exposición solar. Pueden tener hasta 4 horas de sol directo sin ningún problema para mantenerse compactas. Pero tratemos de que el sol no sea muy caliente, o sea, no sea en las horas después del mediodía. Porque sí podría fácilmente, en especial las variegadas, llegar a quemarse. En cuanto a lo demás, como sustrato, riegos y demás, se cuidan igual que el resto de nuestras suculentas. Vamos a usar un sustrato con buen drenaje. Las vamos a regar cada vez que el sustrato esté seco. Cada 5, 7, 10, 12 días. Depende de tu clima. Y las macetas realmente no importa si las ponemos en alguna de cerámica, de barro o de plástico. En realidad lo importante es que no nos excedamos del riego. Bien, ha quedado esta bella. Ahora vamos a poner en esta de cerámica la de Cora. Viene con muy buena raíz. De hecho, ya viene algo larga. Esto es muy normal que a veces ocurra con algunas de que bebías también. Que el tronco se alargue. No es que esté tiolada. Porque las hojitas, así se dan cuenta, sí están creciendo compactas. Están creciendo juntitas. Pero lo que tiene es que ya varias hojas se han caído. Y pues se ha hecho un tronco. Quizás está en unos de 5 a 6 meses que ya se haya adaptado muy bien aquí a nuestro hogar. La vayamos a decapitar. Para que ya no se vea así de alargada. La pongo otra vez de luchita. Y empezamos a poner la tierra. Cuando estamos transplantando nuestras suculentas, a veces hago esto de aquí. Como para que se vaya acomodando la raíz. Golpetear un poquito la maceta. Y aplastamos un poquito el sustrato. No es con mucha presión. Solamente es para que se vaya acomodando la plantita, las raíces. Y no vaya a estar tambaleando nuestra planta. Y empiece a estar de bailarina. Porque eso sí podría llegar a afectar un poquito las raíces. Y podrían llegar a romperse un poquito. Entonces vamos a aplastar un poquito. No es con mucha presión. Listo. Ya quedó esta equeberia. Ya no le va a faltar mucho para que le hagamos ahí la decapitación. Y por último, pues vamos a hacer este trasplante de litops. Como el sustrato está completamente seco, no vamos a tener ningún problema con ir metiendo los litops uno por uno a donde nosotros queramos meterlos. Entonces este es como que el más grande. Lo voy a poner aquí en medio. Tengo este instrumento que lo que hace son como hoyitos aquí. Podemos agarrar nuestro litop así e irlo metiendo de esta forma. Como le hace falta profundidad, me metere más. Y así ha quedado. Si se dan cuenta, en realidad los litops no son de mucha raíz. Tienen muy poquitas raíces. Entonces es fácil irlos metiendo aquí en el sustrato. Igual vamos a hacer un orificio. Y vamos a meter la raíz. Me ayudo con mis pinzas para ir empujando. Y ya quedó este también. Los cuidados para los litops en realidad son súper básicos. No son nada complicados. Sustrato para suculentas puedes utilizarlo. Aunque de preferencia si eres principiante sí te recomendaría utilizar aún más materia mineral. Yo estoy usando aquí un 60% de perlita y un 40% de tierra. Pero sí para los litops te recomendaría utilizar aproximadamente un 75% de perlita y un 25% de materia orgánica, que sería la tierra. Porque si regamos en exceso, estas plantas fácilmente se pueden pudrir. Esa es su gran debilidad. Y que nosotros reguemos con mucha frecuencia. Entonces tengamos cuidado con los riegos. Si notas, los estoy dejando un poquito como que así hacia arriba. O sea, no están tan sumergidos. Porque vamos a poner una capita de piedritas para que se vean muy bonitos. Estas plantitas son conocidas como precisamente las plantas piedra. Porque se dan súper fácil. De verdad, súper fácil. Empiezan a crecer. Yo ya tengo, bueno, había comprado un litop hace como un año. Y ya sacó sus hojas viejas y sacó un litop nuevo. Es por eso que se ve como que se abren de esta forma. Se empieza como a abrir y sale un litop un poco más grande. Y pues es como vamos identificando. Este probablemente ya tenga dos años. Ya va para tres. Y el que va a salir aquí, pues sea un litop de tres años. Que sí llega a ser más grande que el anterior. Entonces estos son aproximadamente de un año. Y pues hay que esperar. De mucha paciencia. Estar esperando a que crezca. También florecen muy bonito. El anterior, el que tengo. Es rosado. Y ya ha florecido. Este como que ya está un poco deshidratado. Y por eso se sumerge un poco más. Voy a poner otro aquí. Y los litops también son plantitas que ocupan bastante iluminación. No es necesario que tengan muchas, muchas horas de sol directo. Pero con que tengan unas tres a cuatro horas. Estarán bien. Se mantendrán coloridos. Y que no reguemos con frecuencia. De verdad chicos. Eso es lo más importante. No regar con frecuencia nuestros litops. Porque son muy susceptibles a el agua. Entonces estos de hecho fácil. Podrían haber aguantado así. Con raíz desnuda. Hasta un mes. Sin problemas. Si se van a ver un poco arrugaditos. Porque se empiezan como que a deshidratar. Pero sobreviven. Vale. Entonces. Eso es lo importante con nuestros litops. Pero los vamos a dejar aquí. De esta forma. Se ven súper chiquititos. Pero ya irán creciendo conforme pase el tiempo. Van a durar en esta maceta prácticamente dos o tres años. Sin ningún problema. Y voy a estar abonando. Para que no haya necesidad de cambiar el sustrato. Abonar cada dos o tres meses. Es lo ideal para estas plantas. No ocupan realmente mucho fertilizante o abono. Entonces con estar dando de vez en cuando ahí un toque de nutrientes. Les va a ser bien. Pero son plantas piedra. Entonces no déjalos ahí. Olvídalos. Puedes olvidarlos hasta un mes. Y ya cuando los ves quizás ya están como viejitos. Pachichis. Así arrugaditos. Los riegas. Y el día siguiente. ¡Pum! Ya están infladitos otra vez. Entonces. Es más fácil recuperarlos de la deshidratación. Que de un exceso de agua. Eso es muy importante. Y pues vamos a decorarlos con estas piedritas. Las piedras que utilizo para decoración. Normalmente son de este tipo. Son piedras como de río. Que no se decoloran conforme vamos regando. Estas me ayudan a que las hojitas. Ya sea de los litops o de cualquier suculenta. No tenga contacto con el sustrato húmedo. Ese es otro tema muy importante que tener en cuenta con las suculentas. Les va a ayudar bastante estas piedrecitas decorativas. Siempre y cuando no sean con colores. Porque a veces compramos algunas moradas, rosadas. Esas no nos van a ayudar mucho porque con el paso del tiempo el color se empieza a perder. Porque pues es colorante simplemente. No son naturales. Entonces, si vas a comprar algunas con color. Pues hay de preferencia que sean colores muy claritos. O que no tengan color como blancos, por ejemplo. Que sean piedras blancas. Para que no vayamos a tener esa decoloración de piedras. Y a la larga, si no somos de mucho hacer trasplantes o de cambiar sustratos. Pues nuestras plantas sufran las consecuencias en sus raíces por tener tanta coloración. Se van a ver muy lindos conforme vayan creciendo. Las piedrecitas decorativas no detienen el crecimiento de la planta. De hecho, al contrario. Van a hacer que se sientan un poco más como que en su hábitat. Porque ellas crecen. En este caso los litops crecen entre las piedras. Entonces, van a sentirse como en casa. Esto de aquí como que se hundió bastante. Vamos a tratar de sacarlo un poquito. Cuando hagamos el riego se rehidratará muy bien. Yo tenía muchas ganas de hacer este... Este como adornito de litops. Muy bien, ya quedó. Así es como normalmente los encontrarías en la naturaleza. Como que parecería que son piedras. Literal, porque se parecen mucho entre ya. Entre las piedras se camuflajean bastante bien. Entonces, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete litops aquí. Están muy, muy lindos. Y para las equeberías, bueno, yo voy a utilizar, como te decía, ya quizás una piedra decorativa sin colorantes. En este caso, yo uso la piedra blanca. También hay una que es color como beige y no se decolora fácilmente. También esa estaría muy bien. ¿Cuál es el propósito de esta piedrecita? Bueno, que, por ejemplo, esta equebería, sus hojitas quedaron muy cerca del sustrato. Entonces, las piedras lo que van a hacer es que las hojitas de la base, las hojitas de abajo, no estén en contacto con el sustrato húmedo una vez que reguemos. Y eso va a evitar que las hojitas de abajo se empiecen a ser negras, se pongan feas, porque tengan mucha, mucha humedad. Además, el blanco repele un poquito el calor, así que hará que no haya tanto calor en la plantita y se deshidrate fácilmente. Muy bien. Me gusta. Ay, es que yo estaba anhelando mucho esta plantita. Está muy bonita. Y bueno, hay tantas más en mi lista de deseos, pero lo que falta es dinero. Pero bueno, ya tenemos aquí esta. Y esta otra de aquí, pues le vamos a poner igual piedra decorativa. Bien, pues así es como quedaron nuestras plantitas. La verdad, estoy muy satisfecha con esta compra que hice con mis Ekeberias y con mis Lytop. Van a verse muy, muy bonitas en mi colección. Ya la adquiría, la verdad. Y bueno, estaba, fue tan, como podría decirle, cuando llegaron los paquetes, no pude esperar más. Entró la desesperación y las ansias que luego, luego la abrí, la saqué. Y hasta mi esposo me dice, ya la sacaste bien rápido. Pero bueno, ya no les grabé un unboxing. Pero próximos paquetes trataremos de hacer un unboxing también para que ustedes vean cómo vienen empaquetados, el estado en el que llegan y demás. Nos vamos a regar como por unos dos días más. Lo que empiezan a adaptarse un poquito al clima de la localidad. Pero después de esto, sí podemos hacer el riego dos días después para que no haya ningún problema con hongos o con potrición de las raíces. Si tienen alguna duda con respecto a cómo hacer sus compras online de sus suculentas, les dejo un video en la parte de arriba. Tengo un podcast hablando acerca de ese tema. Y bueno, pueden dejarme sus dudas también en los comentarios. Recuerda suscribirte, darle click a la campanita de notificaciones para que sepas cuándo hay videos nuevos aquí en Yajisplantil. Estamos muy al tanto en Instagram y Facebook contestando sus comentarios y todas sus dudas por mensaje. Así que date una vuelta por allá si tienes alguna duda también. Nos seguimos viendo en los próximos videos. Bye. Bye.